Bueno, estamos así que frente al lanzador de los tiburones de Granada, Noel Jarkin. Una gran temporada, unas grandes acciones ha tenido con el equipo de los tiburones, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a hacer la entrega por parte de Nuevo Horizonte Deportivo, ¿verdad? La página que sigue a los tiburones y que está ofreciéndole, premiando, dándole incentivo a los muchachos que salen destacados. ¿Qué te parece esta actividad, Noel, por parte de Nuevo Horizonte Deportivo? Bueno, muchas gracias por la entrevista y pues pienso que está bien. Los muchachos están motivados y cada vez que salimos del terreno queremos hacer las cosas bien. Y pues que por la página que siga apoyando al equipo y a los muchachos. Bueno, en el caso de esta serie, ¿cómo la ves? ¿Qué te pareció esta serie? ¿Teliz, tremendo equipo? Bueno, la verdad, se esperaba. Esa es un equipo que, como decimos, tremendo equipo. Tiene buen picheo, buen bateo y pues las cosas salieron así, 2-2 y pues está bien. Bueno, recibe de mano pues de Nuevo Horizonte Deportivo ese apoyo, ¿viste? Gracias. Para los chicles. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te parece esa idea de la página en Facebook? No, la verdad, como te digo, está bien. Los muchachos están motivados con el incentivo y pues la verdad está en la motivación. Gracias. Bueno, gracias, Noel. Dios te bendiga y suerte. Bueno, los tiburones, 2-2 la serie, ¿verdad? Ellos están alegres, felices, contentos porque están ahí entre los primeros 5 lugares el equipo sultaneco, ¿verdad? Viene una serie bastante, digámoslo yo, algunos dicen débil, fuerte, el equipo de Río San Juan, pero en realidad el equipo de Río San Juan ha hecho patinar a varios equipos fuertes y Granada no va a dormirse a sus laureles. Ellos están preparados y saben que el equipo que viene es de los últimos lugares, pero la realidad del caso es que no van a jugarle flojito a nadie. Ahí vemos a Lotrora, lanzador de los tiburones de Granada. Una palabrita, Julio. Disculpa que te atrase un poquito, sabemos que van cansados. Esta serie contra el equipo de Río San Juan, un equipo aparentemente de bajo nivel, pero Granada no se va a dormir en sus laureles, Julio. No, nosotros vamos a ir jugando así como le estamos jugando a todos los equipos, fuertes, tratando de hacer buen trabajo, ¿verdad? Ustedes vieron hoy con este lead, le venimos a jugar duro, ayer lo barrieron, hoy lo barrimos nosotros, y así como le hemos jugado a todos los equipos, así le vamos a jugar a Río San Juan. Excelente trabajo que está teniendo Granada, excelente picheo por los muchachos. Bueno, sí, los muchachos están haciendo su trabajo, se están preparando bien y gracias a Dios están saliendo las cosas bien. Suerte, Julio, y sigan adelante, ya me detrás un más porque ya vas buscando cómo descansar. Yo te bendito, guardia, oíste. Para las palabras de Julio César Raúl de Pabón, Padre Julio César Raúl de Rodríguez.